También como por lo que la mamá pasó, que era sabido que eso pasaba. ¿Por qué lo dice? Sí, porque la mamá ya viene de un producto de eso, o sea, la mamá ya se crió así, ya era así. Mamá le sacó de la calle con más o menos 15 años, le crió. Y bueno, después ella empezó a tener sus cosas, sus hijas. Mamá le crió a las nenas de ella, inclusive. Tuvo también un varón, pero bueno, el varón se quedó a cargo de ella y se falleció, lamentablemente. ¿Y ella hace cuánto tiempo vivía acá con ustedes? Acá vivió tres meses. Hacía un par de años que no le veían. Un día la encontré en el Facebook, empecé a chatear con ella, pregunté por si. Le pedí que le traiga para verla, porque la última vez que le vi tenía tres años. Y bueno, ella me pidió mandioca, como ven, y una chacra. Le dije que sí, y así empezó la charla. Un día vino sola, al otro día vino a la semana, vino con... Pero bueno, era vergonzosa, no se quería acercar. Y después, a los 13 días por ahí, me llama y me dice que a la nena le violaron, que el vago que le violó la amenaza, y que quería salir de ahí, si no tenía un lugar, venía en la piecita de atrás, donde le di, aquella que le mostré. Esa tenía vacía. Entonces, le digo, sí, acá hay un lugar. Sí, no hay problema, le digo, vengan cuando quieran, traigan la mudanza, y qué sé yo. Se fue, a los dos, tres días, volvió con la mudanza. Pero con ello vino un señor, o sea, un muchacho. Y dijo ese muchacho, que le dije a ella, para quién era la casa, que ella me pidió para dos, y vienen tres. Y no vino la criatura, no vino, el chiquitito, el nieto de ella, no vino. Y ahí, entonces, ella me dice, no, este señor nos ayudó a cargar la mudanza, a traer acá, y qué sé yo. Él ya se va. Y bueno, ese fue el señor, se fue a mí. Supuestamente se fue a Corrientes, en la casa de su familia, qué sé yo. ¿Y qué pasó así? Un mes, el muchacho vuelve. Y ahí le pregunto de vuelta, porque como yo levanto tarde, me levanto y me encuentro con el muchacho. ¿Qué pasa? Le digo, sí, vos dijiste que era vos y tu hija y tu nietito, pero está el hombre ahí. Y es mi novio, me dijo. Y quedó así. Bueno, era el novio de ella, quedó así. Pero un día, noté algo raro. Y le digo, mi hermana vivía allá atrás. Que también le había dado un lugar para que ella se quedara ahí con las tres nenas. Ahí hablo con mi hermana y le digo, pero acá pasa algo, algo no está bien. ¿Por qué? Me dice ella. Y yo le digo porque dijo que es novio de ella, pero ahora hace una semana que no está y la nena está sola con el vago. Y mi hermana se calla, termina ahí. Vamos, investigamos, averiguamos, me dice. Y como ella recibe ayuda de acción social y todo eso, un día ella sale. Se va a la acción social y a recibir su ayuda. Y cuando viene me dice, yo le, no sé si te vas a enojar o no, me dice. Pero yo le conté a la señora allá en acción social qué es lo que está pasando acá. ¿Está bien? Le digo, por mí está bien porque a mí me dijeron una cosa, pero parece que se ve otra. Pero quedó ahí y no me atrevé. Y a los dos meses, bueno, cae en todo con que la nena abusada y la nena esto y la nena aquello. Habla con la asistencia social, habla con todo. Y ahí agarra, le lleva al muchacho, le trae a la mamá de la nena. Y bueno, de ahí, de ese momento, ya empiezan a hablar ellos. O sea que con el muchacho, con la nena, con la mamá. Y bueno, le llevan a la nena. ¿Ella le habría entregado a su hija a este hombre? ¿Habría vendido a su hija? ¿Qué cree usted? Es para esperar cualquier cosa, dice. Pero no sé, la versión que la nena contaba, dice que sí. Le había vendido por 100 pesos. Pero, no, no sé, no. Eso no puedo confirmar, no puedo. La nena decía que sí, que fue así. Cuando yo le enfrenté a mi hija por eso, ella me dice no. Yo no le vendí. Ella dice... De que fue una situación que llovía, que ya no tenía plata y que ocupó plata del muchacho para irse al casino. Eso es lo que la nena dice. Pero, bueno, la nena fue un todo diferente. La nena decía que ella le vendió por esa plata. ¿Y se escuchaban cosas raras, ruidos raros en la casita que usted le había prestado o le habían prestado a ellos? Por eso es difícil de... De... De saber, de pillar, de que sí, que... Algo pasaba ahí, ¿por qué no? Ni un movimiento raro, nada. Una vez le escuché a la nena llorando, pero pensé que el muchacho le pegó. Le pregunté y, bueno, no le pregunté al otro día porque ya salieron los dos temprano. Y... Bueno, cuando vinieron ya era las siete de la tarde. Y al otro día, después de... O sea, que pasó un día, le pregunté a la nena. Y la nena dijo que le doliería la cabeza. Y eso fue todo. No, no... Nunca escuché nada, nunca visto nada. O sea, sí, andaban, se sentaban uno al otro y así, era muy llamativo. Pero eso durante una semana pasó. Hasta ahí ya mi hermana agarró y fue y... ¿Llamativo de qué forma? Sí, porque... No sé, un... Un padraje, por más cariñoso que sea, no le sentarían el regazo a la nena y qué sé. Ay, no sé. Pero... Cada cual tiene su forma. Ahí había... ¿Usted cree que había... Abuso hubo, pero... Que había un abuso forzado o tenían una relación? Y yo lo que le veía a ella era como más como pareja. De que como padrastro e hijastra, o como que él era marido de la mamá de ella. Era más bien como pareja. Como marido y mujer sería. Eso es lo que más veía en ella. Y eso pasó durante una semana. En una semana mi hermana fue y dio parte y bueno, eso terminó. ¿Y la nena nunca expuso esta situación? Digo, este hombre me viola, este hombre abusa de mí. ¿Nunca le dijo a usted esta situación? No, ella peleaba por él. La nena peleaba por él. La nena le corría a la mamá inclusive de acá para quedarse con él. Terrible. Sí, no, la nena era terrible. No, no, terrible digo la situación. ¿Qué sé yo? La nena, ella... Terrible todo porque... Y también, no sé... Para mí por lo menos es todo mal. Todo mal porque... Si bien... Cuando yo quise correrle al vago de acá... Ella le pidió a la mamá salir de acá. Y se iban ahí de vuelta a una chacra en Rulé. Donde vivían antes. Ahí está. Por eso digo que no... No sé qué pensar. Si la mamá le vendió o la nena mismo quería o... Cuando hablé con el hombre y le pregunté... Si él sabía qué es lo que estaba haciendo. Le pregunté si eran pareja. Él me dijo... No. Yo solo le cuido a ella. Pero parece que soy marido y mujer, le digo. Parece que ella es tu mujer, vos es el marido. No, me dice él. Yo solo le cuido porque... La mamá ya sabe cómo es. Bueno, yo bien sé cómo la mamá... Nunca fue capaz de criar un hijo, así es que... Sí. Y bueno, creí en esa versión. Pero bueno, después fue todo lo contrario. Después de eso fue todo lo contrario. Pero de que estaba embarazada ni ahí no le noté, che. No le noté. Escuché ahora en la radio que está embarazada. Desde que se hizo, se expuso este caso a las autoridades, ¿qué pasó? Y bueno, miren, está en el 5 siempre. Dijo que ella es la culpable de todo. A la gente no le buscaron. Que se lavó las manos. Y esos días vino otra vez para acá. O sea, siempre va y viene porque las cosas, ella está toda acá todavía. Entonces viene, va ahora al... Quedó en venir el domingo. Supongo que por la lluvia no vino. Pero ahí, ella está ahí. Ella no es que habla mucho del caso. No es que cuenta mucho. No es que la lluvia 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 no es que la